Trump dice que Pyongyang está trabajando en la devolución de soldados caídos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que como consecuencia de la cumbre celebrada esta semana en Singapur, Corea del Norte ya ha comenzado los trámites para la futura devolución de los restos de soldados estadounidenses fallecidos en la guerra de Corea. Ya están empezando a recuperar los restos de estos grandes soldados, declaró Trump durante una entrevista concedida hoy al canal Fox News. La guerra de Corea, que enfrentó a las dos Coreas y en la que tomaron parte Estados Unidos y China, concluyó el 27 de julio de 1953 con un armisticio firmado por todas las partes que nunca fue reemplazado por un tratado de paz definitivo. Desde entonces, tanto Washington como Seúl vienen reclamando a Pyongyang, que haga entrega de los restos de los caídos en combate, un punto que, por lo que dijo hoy Trump, fue abordado en las distintas rondas de negociaciones que los representantes norcoreanos y estadounidenses mantuvieron a comienzos de semana. Asimismo, el presidente defendió su decisión de suspender las maniobras militares que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y Corea del Sur celebran de manera conjunta cada año, alegando que suponen un «enorme costo» a las arcas del Estado. No es la primera vez que el mandatario se queja del elevado costo de la misión estadounidense en la península de Corea, donde el Pentágono tiene desplegados a cerca de 28.500 militares, lo que supone un gasto de cerca de 800 millones de dólares al año, que es sufragado por Washington y Seúl. Cuestionado por la conveniencia de acabar con este tipo de ejercicios de cara a la preparación de las tropas, Trump no dudó en restar importancia a esta posibilidad. «Tenemos un ejército tan poderoso que nadie se va a meter con nosotros», declaró el mandatario a un grupo de periodistas que aguardaron a que concluyera su entrevista. Contexto de la noticia.